Hoy estamos con los candidatos de recorte cero a las elecciones europeas. Buenos días. Buenos días. Queríamos preguntarle qué les ha movido para presentarte a esta cita en las urnas. Bueno, pues lo primero es que el primer lugar es la situación del país, que es el jefe de la urna de la riva. En España hay un movimiento social inmenso en todos estos años, pero ese movimiento necesita un cauce político y una alternativa. Un programa de recorte cero, consideramos que lo tenemos, que tenemos esa alternativa, y por eso nos vamos a hacer. ¿Por qué los votantes deberían confiar en ustedes y no en otros partidos? Bueno, el 25 de mayo aparentemente tenemos muchas opciones, muchas candidaturas para votar de legalidad, solamente tenemos dos opciones. O votar a los partidos de la Troika, a los partidos que han orquestado este austerificio, que nos han llevado a esta situación, a este saqueo, porque esto es una crisis, no sé si las trazas es un saqueo, o votar por la redistribución de la riqueza, por la ampliación de la democracia, por la recuperación de la soberanía popular. Porque en solamente dos o tres años de gobierno del Partido Popular, todas esas conquistas sociales que habíamos logrado a lo largo de las últimas décadas, están siendo suprimidas, están recortando no solamente los derechos, están recortando la democracia, están recortando la soberanía, estamos en una situación de emergencia social, y en los movimientos sociales que han salido a la calle a reivindicar sus derechos en estos últimos años, lo que demandan es una nueva opción que represente sus reivindicaciones, es decir, ese clamor popular por una ampliación de la democracia, por una democracia más participativa y por poner fin a este saqueo al que nos tienen sometidos los poderes játeros financieros e instituciones transnacionales formadas por personas que no ha elegido nadie. Porque la Unión Europea ha sido un fracaso, ha resultado ser todo lo contrario de lo que nos habían prometido. Nos habían prometido un espacio de progreso, de libertad, de prosperidad, y lo que estamos viendo es que se ha convertido en todo lo contrario, está totalmente controlada por las grandes controlaciones multinacionales que dictan la política económica a través de un banco central europeo, que debería ser un banco público, pero se ha convertido en un banco privado. Y de ahí vienen las políticas de saqueo. Por eso este gobierno está convirtiendo lo que era una deuda privada, de sus bancos privados, en una deuda pública, que estamos pagando todos los ciudadanos a través de los impuestos. Y de ahí viene la necesidad de poner fin a este régimen del 78, a este sistema bipartidista y a estas políticas neoliberales que nos están haciendo retroceder 30 años. Su papeleta aparecerá el día 25, junto a la EPP, PSOE, Equidad Unida, grandes formaciones, con una amplia estructura y un gran presupuesto. ¿No se sienten un poco como David contra Goliat? Bueno, a ver, en primer lugar nosotros tenemos una diferencia con el conjunto de candidaturas que se presentan, y es que somos una agrupación electoral, no somos un partido, somos una agrupación ciudadana. Y tenemos 17 organizaciones y asociaciones que nos apoyan con un montón de personalidades en dos meses que llevamos. Es muy por encima de lo que se podía esperar, pero somos una agrupación ciudadana, donde todo el mundo puede sentirse representado, porque los recortes afectan al 90%. Y hace falta una propuesta donde la gente no se sienta excluida, sino donde ese 90% pueda tener su sitio, como decía el 15, su representación. Y que además se basa en asambleas, con lo cual no solo se puede sentir no representado, sino que puede participar, puede decidir, que es el llamamiento que nosotros hacemos a la ciudadana. Y por eso en estas elecciones hay que votar recortes, pero porque hace falta una alternativa de ese, no otro partido, una agrupación electoral. Uno de los principales problemas de España está siendo el desempleo. La EPA del pasado mes señaló que había casi 6 millones de personas sin un puesto de trabajo. ¿Qué ofrece Recortes Cero como solución para lo que es un drama actualmente? Hay 6 millones de personas sin un puesto de trabajo, pero es que además hay 4 millones de parados que no tienen ningún tipo de subsidio. Y hay 2 millones de familias en las que todos sus miembros están en paro y no reciben ningún tipo de ayuda. Y además hay 500.000 familias que han sido despojadas de sus hogares por unos banqueros usureros. Y hay 600.000 jóvenes que han tenido que optar por el exilio económico. Porque esto ya no es una emigración. Se han visto forzados a cruzar las fronteras en busca de un trabajo en un futuro que no encuentran en el país. Y es precisamente esta situación de emergencia social lo que justifica el nacimiento de una oferta electoral nueva, diferente a todas las demás, porque esto no es un partido ni una coalición, esto es una plataforma ciudadana que representa esas reivindicaciones. Y Recortes Cero se presenta a estas elecciones para ganar, porque se dirige a una amplia mayoría social, no a una minoría política. Y sus propuestas son las propuestas de la racionalidad y del sentido común que pueden suscribir el 90% de los ciudadanos afectados por los recortes sociales. Por lo tanto, estamos en condiciones de ganar las elecciones si nos permiten darnos a conocer. Y ese es el gran hábitat que tiene esta candidatura, porque esta ley electoral injusta a las ocupaciones electorales solo nos otorga 15 días para darnos a conocer. Mientras que el resto de las candidaturas, el resto de los partidos, llevan años trasladando sus mensajes a la sociedad. Y ha quedado claro que han agotado su incapacidad de ilusionar. Hacen falta nuevas ofertas, como la que representa Recortes Cero. El problema es que no se nos da el tiempo suficiente para que la sociedad conozca nuestras propuestas. Y si pudiéramos llegar a la sociedad y trasladarle nuestras propuestas, estamos seguros de que sería posible conformar esa nueva mayoría social que necesitamos para un cambio real, un cambio efectivo. Y hay dos cosas importantes. Nuestro programa, que es un programa concreto, real, infactible y estudiado por cifras, tenemos un conjunto de medidas, pero decir ahora mismo solo dos, que son una fuente inventar para crear, empleo y para acabar con el paro de este país. Primero, crear una banca pública, con las cajas y bancos rescatados. Que como decía Esteban, han sido rescatados con dinero público. Y por lo tanto, son cuestiones. Y hay que poner esos recursos al servicio de crear empleo, al servicio de la mayoría. Segundo, hay que recortar un 20% como mínimo el despilfarro de la administración, las duplicidades, los grandes sueldos y desde ahí derogar todos los recortes. El otro día salía en un periódico que el Ministerio de Fomento, en seis años, ha tenido un sobregasto de 10.000 millones de euros, que es igual a todos los recortes en educación y sanidad. Está claro que hay dinero y la cuestión es que se hacen esos recursos. Ustedes tratan de romper el actual bipartidismo, que parece que monopoliza la política en general, pero el pasado domingo, en televisión, Felipe González, abogaba por una gran coalición, PP-PSOE. ¿Ustedes qué ven ante estos mensajes? ¿Qué opinan ante estos mensajes? Bueno, las declaraciones de Felipe González ponen en evidencia la subordinación de los grandes partidos tradicionales a esos poderes fácticos, a esas grandes corporaciones multinacionales. Se han convertido en políticos títeres al servicio de esa oligarquía financiera. Y, por lo tanto, hace falta que la ciudadanía se organice porque de esto no nos van a salvar ningún partido de ningún color, ninguna coalición de partidos. Solo nos puede salvar la propia ciudadanía si es capaz de organizarse y conformar un programa político de cambio. Y esa es la tarea de Recorte Cero. Construir ese frente amplio de unidad, esa oferta en la que cabemos todos, con independencia de los credos, las ideologías, los colores, las banderas. Esta candidatura no tiene etiquetas. Esta candidatura se dirige al 90% de la población afectada por los recortes sociales. Es muy importante que en estas elecciones todo el mundo vote. Lo han dejado claro. Ellos son lo mismo, tienen el mismo programa. Y ante eso no hay que abstenerse. El cambio es votar otras alternativas. Para empezar, votar recortes cero. Pero hay que votar, no hay que abstenerse. Alcenerse es su patrón, que es la baja del PP y el PSOE. Que todos los desigualditos se abstengan y por lo tanto no cambien nada. Solo pueden cambiar más cosas si se votan otras alternativas. ¿Dónde se ven ustedes el día 26? ¿Se ven ya en el Parlamento Europeo? ¿Esperan un buen resultado? Bueno, nadie puede saberlo porque en este momento hay cuatro de cada cinco ciudadanos todavía no han decidido cuál va a ser. Su opción de voto. Lo que sí que sería un triunfo para nosotros es que el PP y el PSOE no lograran el 50% porque sería el principio del fin del bipartidismo que por ahí es por donde hay que empezar. Y además confiamos en que esta candidatura que está recibiendo cada vez mayor apoyo social pueda irrumpir con mucha fuerza en el Parlamento Europeo. Porque nos hemos presentado en solo dos meses con el aval firmado por 50.000 ciudadanos, cosa que no ha conseguido ninguna otra candidatura. Porque además ya hay 17 partidos políticos que están apoyando la propuesta electoral de recorte estero. Hay un montón de colectivos sociales, como por ejemplo la Asociación Democracia Real Ya, que también están implicadas en la campaña electoral de recorte estero. Y además también hay 700 personalidades del mundo de la ciencia y de la cultura, algunas de ellas nos van a acompañar hoy aquí en este mitin, que han firmado un manifiesto de apoyo a la candidatura de recorte estero. Es una obligación moral para los intelectuales que en momentos de emergencia social como el que estamos viviendo alcen su voz y no legitimen un régimen injusto, un régimen que recorta los derechos y que recorta las libertades. Y eso es lo que está consiguiendo recorte estero. Reunir un importante elenco de intelectuales y científicos, algunos de los cuales forman parte de la candidatura, para plantar cara a las políticas de austericidio de la troika y a las políticas de recortes sociales del Partido Popular. Y cualquier votante además tiene que tener claras dos cosas. Nosotros somos una alternativa para gobernar, somos una alternativa para ganar, para la mayoría. Vamos a por todas en las elecciones, pero luego además vamos a continuar. Aquí hay un periodo de dos años en España. Estas son unas elecciones de dos años, donde tenemos que conseguir que caiga el bipartidismo y que surja otro camino, otra alternativa. Cualquier voto que se nos dé ayer es un voto. Para la urbana y para continuar. Pues muchas gracias y mucha suerte en esta nueva misión que tengo. Gracias por ver el video.